hola amigos amigas cómo están todos ustedes mi nombre es beto ven bueno beto ven no beto ven porque pero bueno suena muy similar bueno luego les mando un saludo a todos los seguidores que se han suscrito los nuevos seguidores y los que ya están suscritos y que vamos creciendo vamos avanzando van y vamos a seguir más si miren aquí les quiere mandar un saludo esta victoria mi novia victoria ya conocen a mi novia victoria ni modo que no la conozcan les quiere mandar un saludo a ver manda un saludo victoria y hace ya enseñó las nalgas bueno a ver victoria a ver victoria mándales un saludo para todos bueno pero en fin así lo que hizo ella verdad pero pues ojalá que lo aprecien ustedes por lo tiene apretadito o sea me refiero dijo o sea tiene apretadito la botella la botella empieza de ancho y acaba apretadito sacaba chiquito a la botella para que le tomes así es que estaban pensando y qué mal pensados son ustedes yo estoy hablando de eso que lo tiene apretadito porque pues empieza la botella ancha y lo acaba con pequeñita miren esto miren eso a lo que me refiero esto miren a ver a ver a ver a mira esto está apretadito y ustedes nomás que son mal pensados quien sabe que tendrán en sus mentes bueno miren lo único que les quiero mandar un saludo es para pues para los siguientes vídeos que vienen van a estar geniales los siguientes bueno pues yo siempre digo lo mismo verdad pero pues ojalá que los vean ojalá que les gusten yo sé que hay muchos suscriptores aquí que son de hues colorado que 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 son de hues colorado la mena neta porque son los que que no se pierden los vídeos y vienen vídeos que les van a encantar vienen vídeos también de películas vienen vídeos porque viene una película pues muy espera la verdad deadpool y viene pues el bueno ya nomás les voy a decir hasta ahí y vienen otras películas más vienen otras películas más y otros vídeos pues nada más bueno y otros vídeos más de situaciones de ay no pues es que no les puedo contar nada mejor esperen a que vengan los vídeos largos los vídeos largos son los que le dio no se los quiero hacer largo y bueno que hay que ya quisieran pero no vienen los vídeos cortos que son los los reels o los shorts que son tan geniales también algunos bueno para mí se me hacen geniales yo creo que para mucha gente también porque traen muchísimas risas y muchas 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 este caritas de risas que me mandan que pues que les gustaron y todo eso bueno pues van a venir muchos más van a venir muchos más y van a venir muchas más muchos más vídeos este van a venir unos vídeos más sorpresa acuérdense bien de los que lo que les platiqué de más delante hacer un live y bueno y pues a ver qué qué más viene más 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 adelante pero es innovar y mejorar y sobre todo este gracias a ustedes y con la vida y con la ayuda de ustedes es como se pueden hacer las cosas porque si ustedes no se suscriben y no me dan su like y su dedito arriba y créanme lo que no se puede a veces al creador de contenido en youtube es bien difícil pero bueno estamos en eso y pues bueno a ver mándales otro saludo ya no es ser tan grosera tú este victoria ya no es ser tan grosera no les va no es hacer tan grosera mándales un doble saludo ya pero en buena onda mándales un doble saludo ya en buena onda ah cabrón bien te estoy diciendo que no seas grosera es que a veces les voy a hacer una cosa es que a veces yo pienso que es que está celosa se pone celosa te digo no pues imagínate con esta guapura que tiene aquí pues bueno amigos ojalá que les haya gustado el vídeo no sé no se pierdan los vídeos suscríbanse sobre todo y deben su like y activen la campanita de notificaciones para cuando se cuando suba un vídeo nuevo se activen notificaciones nos vemos en el próximo vídeo arrivederci bambinos síganse divirtiendo bye adiós arrivederci au bua